Ahora al bosquejo le vamos a agregar las áreas de sombras, aquí las tracé con azul Todas estas áreas van a ser unos estrellos luminosos que tiene el cabello Vamos a reducir el bosquejo para hacer el entintado Aquí vamos a agregar un line work layer, se llama Con este nosotros vamos a utilizar la herramienta de curvas para empezar a trazar las lineas como si fuera una pluma Entonces vamos a hacer primero el del cuerpo Trazamos y con cada clic vamos dejando un punto Como pueden notar las lineas son redondas por eso es la herramienta de curva Este tipo de lineas es mucho más perfecto que cualquier pulso del ser humano Una vez haciendo esto ya podemos ir trazando todo nuestro dibujo con líneas perfectas Para no hacer muy largo el video vamos a adelantarnos Y el resultado final es este, un dibujo con trazos perfectos Sin nada de trazos irregulares, etc Yo para este dibujo utilicé dos líneas Una para el cuerpo y otra para el cabello Después utilizamos la herramienta de ancho, de línea Y le damos un 3 para que se haga la línea más gruesa Entonces empezamos a seleccionar las líneas Y ya nuestro dibujo va tomando esa apariencia caricaturesca Lo hacemos para ambas partes, como para el cuerpo Como para el cabello Y el resultado sería este Ahora nuestro dibujo está listo para ser coloreado Para colorearlo lo que vamos a hacer sería agregar un nuevo layer Que le llaman Se llame color Voy a hacernos que se llame color del cuerpo Y otro para el cabello Con la herramienta de selección Seleccionamos las áreas del rostro primero Vamos a pintar lo que es la piel El cuello, las orejas Ahora quitamos el cabello Y con la herramienta de selección por marcador Seleccionamos las áreas que nos faltaron Que no se nos vaya a ir ninguna área en blanco Ahora utilizamos el color carne Vamos a usar el marcador Y trazamos Ahora vamos a utilizar el color carne claro Y vamos a imprimir Lo que es la luz Empezamos de aquí Subimos Hasta la mejilla Y luego aquí Terminamos Y luego después aquí bajamos Seguimos Y aquí también Hasta la mejilla Y luego de aquí viene la luz de izquierda a derecha Baja por aquí Listo Y luego aquí Una sombrita para La clavícula Y luego aquí Iluminamos Parte del pecho Y listo Ya tenemos lo que es la piel Pintada Ahora nos vamos para lo que es el cabello Seleccionamos el cabello Igual Todas las áreas Con el marcador Todas las que nos faltaron Vamos a pintar primero Las áreas oscuras Aquí nos faltó una Con el color oscuro Agregamos Otro layer Color Cagullo Y con el marcador Lo engrosamos Y vamos a pintar Una vez teniendo este color base Vamos a pintar las sombras Que eso lo vamos a ver A continuación Ahora para hacerle sombra Lo que vamos a hacer Es seleccionar el Pen Y ponerlo lo más grueso Primero el marcador Para trazar las áreas grandes Que en este caso Serían la parte superior Y ya después Al llegar aquí Acá podemos también A esta parte del cabello Que va más hacia enfrente Aquí no importa que nos equivoquemos De todas maneras Después vamos a corregir Entonces Aquí empezamos a darle la forma Al cabello Se trata de formar Triángulos De luz Aquí sería uno Otro Aquí sería otro De esta manera Estamos creando Las luces Y las sombras Todos y cada uno De los plexos Llevan su luz Y su sombra El resultado final Sería algo Así como esto Y listo Ahora se acuerdan De los trazos Que hicimos Para la iluminación Del cabello En el bosquejo Me refiero A estos Estos trazos Nos van a servir Para hacer la luz Lo dejamos A un 30% Seleccionamos El cabello Y con el pen Empezamos a hacer Los trazados De la luz Y algo tan sencillo Como esto Ya se empieza a ver Este tipo de iluminación Si lo hacemos Para todo el cabello Nos quedaría Más o menos así Ahora ¿Cómo se hicieron Estos matices? Los matices Se hacen De la siguiente manera Tu seleccionas El área Y con la herramienta Water Puedes Matizar Seleccionas El color Con el que quieres Matizar Y el Water Para eso nos sirve Vean Vean como todo Se integra De una manera Un poco más Artística Y nos quita Ese estilo caricaturesco Pero pues lo hace Más Llamativo Ahora otra cosa La piel Muchas veces Uno quiere hacerla Más aclarada Podemos seleccionar Podemos seleccionar La piel Y aquí en Filter Podemos cambiar El brillo Y el contraste Cambiamos el contraste El color El brillo Incluso el tono De piel También lo podemos Cambiar A uno Que más nos gusta Más claro Por ejemplo El resultado De un tono De piel Más claro Sería el siguiente Y bien Aquí ya tenemos Nuestra piel blanca Como las japonesas Ya también Pintamos la ropa Igual Este Colores oscuros Y claros Ahora lo que sigue Son los ojos Que es lo más importante Para esto Lo que vamos a hacer Vamos a tomar Primero que nada El color blanco Y a rellenar Las áreas Que van a obtener Que van a tener El ojo Las áreas blancas Una vez hecho esto Con el color gris Seleccionamos Las sombras Porque todos los ojos Llevan una pequeña sombra Aquí Las pestañas También las vamos a colorear De negro Están entintadas Pero todavía No se han coloreado Y luego aquí Le ponemos Lo que es El iris Y ahora sí Vamos a utilizar El color azul oscuro Y vamos a pintar Toda esta área Acá también Y en la área Del centro Ya que tenemos esto Vamos a utilizar Un color claro Y vamos a pintar En la parte de abajo Esto es algo característico De los dibujos manga Aquí nos falta Pintar esto Esta iluminación Con un color un poco más oscuro La separación entre lo azul Y lo claro Y finalmente Con la herramienta De agua Lo vamos a integrar Todo Para que se vea matizado Tomamos el color negro Nada más Para remarcar Las áreas del ojo Y que tenga Lugares oscuros Ahí tenemos Nuestro primero Si queremos ver Como queda el otro Aquí ya los tengo Terminados los dos Básicamente Ya está pintada La monita Vamos a ver Adiós Adiós Adiós